¡Buenos días! Son las 9.30, nos hemos levantado bastante tarde, pero deberíamos haber levantado antes para ir a la INEM para cogerlo del palo y luego llevarlo a la once y todo eso, pero bueno, ahora mi madre me va a dejar el desayuno y comeremos, nos vestiremos y iremos a la INEM. Me voy a tomar un confinito ya listo. ¿Qué? Uno de estos. ¿Te vas a tomar el café? Yo voy a hacer la concha, quiero que me mandes... A ver si empiezo. Con esto blandito, ¿no? Queda uno de estos dos. Te voy a hacer un sándwich especial a mi niña. A ver, ¿hay que hacer por aquí? Sí, gracias. Para no acabar el café de una me voy a poner un poco de agua. Y beber agua porque tengo mucha sed. Mientras espero que me tomo mi cafecito voy a hacer, voy a editar el vlog de ayer. Tampoco, ¿no? Te vas a tomar el café, como se meto los dos, conmigo. Estás, no te vas a tomar la suficiente, no te vas a poner el agua. ¿No, tu vas te vas a tomar la comida? ¿No te vas a hacer? Mi corazón te vas a tomar la comida? ¿No te vas a tomar el café? ¡Oh! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Sacias que te vas a tomar el café. Ahora un vasito de leche que nunca me ha amado Ahora lo voy a cambiar que me voy a poner el suéter de este de ayer y aguantaré el de ayer y todo lo de ayer Y ya está Así que vamos a cambiarnos Ya estoy Y pues eso A esperar para ir a la ineeem Bueno, ahora sí vamos a salir ya de casa Y rumbo a la ineeem Estás enamorado del peruano No, estoy mirando porque tiene ahí cosas al mismo Ya hemos llegado Y nos hemos equivocado Y es esto Javi Es aquí Ya decía yo que no me sonaba Vamos a ir a otra oficina que está un poquito mal de ojos pero he llamado y dicen que no hay nadie y no hay lista de espera así que vamos porque me quedaba como una hora o así allí o sea no Ya hemos llegado a ver si he perdido lo que me han dicho de que no hay nadie y que voy a pasar rápido porque si no me los cargo a todos cojo una pistola y hago pum 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 Ay que frío Ya estamos y ahora nos vamos a la once a entregar el papelito y luego ya a casa Vale, ya he llegado a la once Ahora voy a entrar a entregar el papel y a esperar a que me lleve el correo el viernes por favor para poder empezar el cursito y eso Ya he terminado súper rápido todo o sea no he estado ni un minuto y ya para casita por fin Ahora vamos a ir a tomar algo porque bueno no sé si tomaré algo o no en una chorrilla y al final le he comprado tabaco dos días sin fumar para nada Al final me he cogido unos chorritos y ya está y no como más en todo un día La voy a dejar que así como algo así no sé Te acaso como algo así no sé Javito Mejor no como como un gazpacho Un gazpacho Un gazpacho ¿Qué gazpacho te gusta a ti? El del valle? ¿El del valle? El del valle es todo ¿Cuál? De mi de cilla El del valle es una mierdecilla El del valle es una mierdecilla El del valle es una mierdecilla Es como un aracho comercial. Dicen que es el mejor. Mejor de Mercadona. Yo me compro el Mazao. ¿El Mazao? No, Mazao. ¿Pero ir donde la vendes? En algunos sitios que a veces más, pero... Se me ha roto, ahora lo he visto. Se me ha roto una parte del... del brazo. Hay padres que... Me están durando poco, pero bueno. Por fin he llegado a casa. Ahora voy a seguir editando el vlog de... ayer. Y... pues eso. Tío, me da rabia que se me haya caído esto. O sea, se me cae el pompón, se me cae esto. No sé si es porque soy una fucking bruta. O porque he tenido mala suerte esta vez. Pero últimamente siempre tengo mala suerte con los uños. En fin. Me he llegado con este paquetito. Para mucha pura. Como yo, estos... Hola, Brownie. ¿Puedes apartar? Por favor. Mira, mira el juguetito. Mira el juguetito. Mira el juguetito. Me voy a poner masacro con mi uña. Y así lo hablo. No es para ti. No es para ti. No es para ti. No es para ti. No me llevan las cosas para el Nintendo Switch. Esto que es super cuqui. Ahora lo abrimos. Que es para guardar los juegos. Que no es para ti. Es para guardar los juegos de Minecraft. Y esto que es para... Para proteger las Switch de Hero Kitty. Vamos a abrirlo. Que me viene para los mandos también. Pensaba que no me venían para los mandos. Ah, sí. Sí que es venían para los mandos. Es así de silicona. Y para los mandos también es así. Vamos a poner solo todo a mi Nintendo Switch. Que va a quedar preciosa. Y esto. Vamos a poner. Vamos a ponerlo. Mi Nintendo Switch. Vamos a ponerlo aquí. Veis. Así. Y esto. Vamos a ponerlo. Miren como queda. queda super cute y ahora voy a poner los manditos queda super cute mira son super cute queda super cute me encanta que es la cajita y tú la abres y tienes pues para poner jueguitos y cuando pues tenga más de estos juegos pues me compraré más cajas de otros estampados y es así y aquí pues para poner los jueguitos, es de silicona por dentro y me falta que me lleve la funda de la Nintendo Switch para guardarla voy a sacar todos los juegos que tengo de la Nintendo Switch uno, dos, tres cuatro, cinco y seis así quedan faltan dos porque este lo voy a vender y uno está dentro de la Switch y así queda una cosita bonita todito lo hablo y los tengo aquí puestos mucho mejor que ir sacándolos de caja en caja así que guay como tengo que hacer varias cosas como editar y hacer directo hacer de todo y a ver si hoy sí me da tiempo a grabar el vídeo de los regalos de Navidad he llamado a la psicóloga para hacer sesión online y así mejor ahora que pienso no me he tomado ninguna de mis medicinas así que tengo que tomarme aunque sea las medicinas no voy a tomarme las de la mañana aunque son las tres de la tardilla pero bueno ya sabéis me tengo que hacer un planning porque es que si no horror horror vamos a las de la mañana son las tres y dieciséis a las cinco tengo terapia así que no sé qué hacer no sabía que un grano de la espera de el vídeo de que se me rendizaba de verdad no se me rendizaba o sea estaba como ya al punto de de desmaye así que no sé qué hacer como tengo tantas cosas que hacer es que no sé qué hacer o sea cuando tienes tantas cosas que hacer o sea como no entran todas las cosas luego no sabes qué hacer primero ni nada porque te rayas al menos yo me pasa tío esto me tiene que salir ahora que parezca que tenga un puto de empresa ahí voy a subir fotito a only que ya toca y voy a mirar a ver que tenía la agenda apuntado primero y a ver si me la organizo un poco de todas las cosas que tengo que hacer porque bueno me la organizaría mejor por la noche porque así veo de todas las cosas que tengo que hacer pues las cosas que me que no me han dado tiempo hoy o si me han dado tiempo a todas pues mirad a ver qué cosas tengo que apuntar y qué cosas no ahora solamente voy a bichear lo que tenía apuntado para hoy y punto vale ya todo lo que tenía que hacer hoy ya lo he hecho o sea lo que tenía apuntado y y pues esto ya sé qué voy a hacer voy a editar la portada del vídeo de esta tarde y luego pues mirad a ver qué hago tengo muchas cosas que hacer y me agobio y al final no hago nada ya he editado la portada del vlog ya lo he puesto en programación para estar tarde ya he puesto un decoratorio en Instagram y he puesto también un decoratorio para hacer stream a las 7 y media y ahora iba a hacer algo y no me acuerdo qué iba a hacer me he pegado en una siestita y ahora en 9 minutos me he tocado con la psicóloga el vídeo de el haul de regalos de reyes no lo voy a grabar hasta mañana porque no me siento muy bien con mi físico ya que me he tenido una tracón hace nada en plan he comido demasiadas guarderías y he tenido un atracón muy heavy así que no me siento bien y y pues eso ahora esperar y hacer la sesión con la psicóloga a ver hasta que no me viene el correo que ya han pasado unos minutos si veo que pasan más minutos pues ya llamaré diciendo hola ¿se acuerdan de mí? tengo sesión pero supongo que estará acabando una voy a abrir el ordenador y voy a poner la monitorización de uff que no me he hecho de algunos vídeos que lejos se siente como que sin conexión meditar bueno ya he hecho sesión con la psicóloga pues eso como nada que se desedita ni nada porque ahora vendrá un streaming bastante largo y todo eso me he intentado así configurar un poco lo que me queda de tarde y ahora voy a jugar al Splatoon que tengo ganas de probarlo a cajita voy a sacar el Splatoon y voy a meter ahora lo tengo que descargar se está descargando vale tengo como una media hora para jugar porque luego tengo que preparar todo el stream y me dura bastante el hecho de preparar las cosas así que vamos a jugar vamos a jugar vamos a jugar vamos a jugar Ya ha jugado un poco el Splatoon, está muy chulo, muy muy chulo, me ha gustado bastante y ahora pues voy a preparar todo lo del stream, vale, entonces, necesito esto, esto y este va aquí, y luego esto va aquí. Hoy he estado muy poquito en el stream, he estado una hora solamente, y ahora me he parado a descansar un poco porque estoy bastante cansada, he puesto la carga del micrófono que se me ha descargado, no sé cuánto tiempo ha estado cargándose, o sea, descargándose, espero que todo el directo me haya durado el micrófono, ahora lo voy a mirar. Me tocaría irme a la ducha, pero estoy un poco perezosa, la verdad, es que me levanto muy temprano y tengo sueño y no sé qué hacer, la verdad, a lo mejor espero a mi novio para ducharme o no, es que no sé, no sé qué hacer, sinceramente, es que no sé qué hacer. Amor, ¿puedes venir? ¿Eh? ¿Puedes venir? Ya ha llegado mi vida entera, ¿qué tal trabajo, mi amor? Bien. Ay, de verdad, que desagradable eres. Y bueno, pues la noche acabó que estaba durmiendo, ya me empecé a dormir todo el rato y me desperté y tuve un ataque bastante fuerte de ansiedad, me tuve que tomar una pastilla de rescate más las pastillas de dormir y pues a la cama. Y así fue mi noche, como todas las noches acaban mal. Y pues eso, si os ha gustado darle un like, suscribiros aquí abajo que no os cuesta nada pasarlo a vuestros contactos, activar la campanita para no perderos ningún vídeo en mi canal, seguirme en todas mis redes sociales que me llaman barra baja pulpulino barra baja en Instagram, barra baja barra baja pulpulino unicorn barra baja en TikTok, pulpulino unicorn 666 en Twitch, unicorn.666 en mi página azul y todo lo demás tenéis en indirecto en la cajita de información o en mi link que también lo tenéis en la cajita de información. Muchos, muchos, muchos besos y hasta el próximo vídeo. Adiós. ¡Boo! ¡Boo! ¡Boo!